Hola chicos cómo están el día de hoy chicos acá en Cheyenne vamos a continuar con Pokémon móvil y vamos a recuperar o sea abrir estos platos están listos cuando hayan completado ah ok no está completado todavía los desafíos que me piden un montón de ingredientes amarillos platos me gustan los Pokémon de color amarillo que Pokémon será ah ok eso es un Pidgeot si no me equivoco si es un Pidgeot no está tan mal y está más o menos fuerte no está tan tan fuerte pero está más o menos fuerte dentro de todo no está mal un montón de ingredientes amarillos que viene por ahí un Miao si no me equivoco sí creo que es un Miao si es un Miao tampoco está dentro de todo no tan débil pero tampoco es fuerte y tenemos una cantidad igual ya bastante grande de Pokémon que hemos agregado al equipo y son todos un montón de ingredientes amarillos y aquí quién viene no sé esto es Pidgeot no Pidgeot puede ser Pidgeot y puedo volver a meter ingredientes fíjense queremos empezar son cinco eventos estoy metiendo los random porque me parece más fácil eso digo yo a medida que vaya avanzando voy a ir completando distintas marmitas ahora tener cuatro calderos ayuda mucho en serio porque de uno en uno imagínense cuánto nos demoraríamos en hacer eso creo que tengo curiosidad de ah no el más fuerte parece que hiciera 1800 no es tanto estamos bastante bien la verdad ahora hablaba de evolución me gustaría también ver eso dentro de todo también quiero evolucionar Charmander no estos son de agua por efecto primario no debería de tener gran efecto Charmander ante ellos bajo mi conocimiento no debería no me lo violé bastante bien se la metí hasta así al fondo estos son Pokémon tipo agua y creo que a pesar de que el fuego no es tan tan envolvente en estos Pokémon igual prefiero atacarlos con fuego la ráfaga de fuego es bastante buena en todo caso yo no jugaría en auto porque si no no jugaría su juego ahora hemos llegado rápidamente a Tentacool que es el boss si no me equivoco y vamos a acercarnos a él y vamos a acercarnos a él y vamos a acercarnos a él y pegarlo lo mayor posible la verdad tiene un escudo no sé si se dieron cuenta pero tiene un escudo de agua bastante fuerte Snorlax tampoco es que le haga mucho daño está bastante fuerte ojo no hay que presumir aquí nada que decir está todo bien ah miren invocó pequeños esta garra lo va a terminar completamente bueno y lo hemos logrado ahora nos dio una piedra pero no sabemos que tiene la piedra porque salía escondida ahí está 95 no está nada malo entiende Pokémon entiende Pokémon pero ahora no logro veamos los logros que tenemos desafío Chef de la lista cocina 10 veces perfecto ya lo hemos cocinado 10 veces y yo creo que chicos que esto lo voy a dejar hasta acá el día de hoy la verdad por el tiempo que estamos grabando los episodios que a un nivel de tiempo razonable así que nada ya saben suscríbanse al like comenten abajo y compartan el canal y los vemos en un próximo episodio de Pokémon Móvil